Hola, antes de nada, muchas gracias por hacerle click a esto. Lo siento mucho, pero sé que te esperabas un buen trailer épico y todo eso, pero lo único que puedo hacer por ahora va a ser poner música épica mientras recorro el mapa. Hay bastante mapa que recorrer, así que conoceros cada rincón, descubrid cada rincón, cada secreto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero en este juego no solo puedes explorar mapa, también puedes hacer muchas otras cosas, como conducir un autobús. Puedes recorrerte todas las siete líneas que tiene y descubrir casi todos los rincones, porque para descubrir todos ya tienes que ir a tu rollo. O sea que este mapa es enorme. También, ves, puedes descubrir sitios bastante interesantes si haces los recorridos en autobús. O si lo prefieres, puedes coger el autobús especial, que conecta el IKEA con un pueblecillo. O si lo prefieres, puedes coger el autobús interurbano normal, pero la estrella de la fiesta se la lleva el tren. Este juego destaca por el tren. Tiene muchos sitios también interesantes que puedes recorrer en tren. Y bueno, ya está aquí mi humilde tráiler. No ha sido el mejor tráiler, pero al menos es un tráiler que es mejor que nada. Así que, bueno, pues no vemos el aniversario.